¡Hola a todos! Chevrolet Cavalier 2024. ¿Qué versión me conviene más? Básicamente Chevrolet lleva con el mismo Cavalier 3 años, el Cavalier 2022, 2023 y 2024 es exactamente el mismo vehículo, solo que año con año le cambian el año modelo, pero no ha habido absolutamente ningún cambio, mismas especificaciones técnicas todo, eso sí ha incrementado de precio. En este momento tiene una particularidad y es que si bien realmente subió el precio con respecto al Cavalier 2023, lo cierto es que Chevrolet está manejando bonos bastante agresivos con el fin de compensar algunas fallas que presenta este vehículo, en comparación con competencia, que suele ser Jetta, Forte y básicamente maneja tres versiones, en el vídeo solo me voy a centrar en qué versión me conviene más. Las tres versiones, vamos a abordar primero los precios. Aquí está el precio de lista, 438.400 pesos. El LS, 468.400 el LLT y 497.900 el RS. Esos son los precios de lista. Precios de contado, financiados y leasing. No, leasing no. Nada más en contado y financiado, perdón. Y presenta descuentos. Quedando en 381.400 el LLT, 413.000 pesos es el LLT, 442.000 pesos el RS. Esos son los precios. Y es como una manera de atraer clientes. Más, bueno, este es el bono de estas 55.000 pesos sobre el precio de lista, en el caso de la venta al contado. Y en el caso de financiamiento, está ofreciendo 18 meses sin intereses, más años de seguro gratis, más el bono igual de hasta 55.000 pesos. Y aparte, estrenar ahora y empezar a pagar en abril. Ya en el canal he abordado un poco este tema de los bonos. Por ahí publicé un vídeo que titulé ¿Qué pasa cuando lanzan un vehículo al mercado mexicano con precios equivocados? Y respecto a las versiones, son tres versiones. La LS, la LLT y la RS que les mencioné. Y los cambios no son así muy grandes. En esencia, el motor es el mismo. En la RS, creíamos un motor más potente, pero Toruleta ha manejado esta línea de ponerle RS a sus vehículos y no poner algo significativo. Ahí tenemos Tracker RS, igual lo mismo, mismo motor. Además, se basa en que porque el diseño es más deportivo, ya le ponemos RS a la versión. Tiene su mismo motor. En seguridad igual lo mismo, bolsas de aire. Únicamente son cuatro. Pero no sé si es con las cuatro ruedas. Los cambios son aquí, miren. Sensor de punto ciego, solo está hasta la versión RS. Asistente de estacionamiento trasero, igual hasta la versión RS. Control de velocidad crucero, desde la versión LT. En, como les decía, el motor es el mismo, la transmisión la misma. Suspensión. Este vehículo tiene la peculiaridad de que tiene una Multilink en lugar de una barra de torsión como el Mazda 3. Y, como les comento, son cosas así muy específicas. Temacocos no lo encontramos en la versión LT. Digo, LS la encontramos a partir de la LT. Cristal, el conductor con bajada y subida express, a partir de la versión LT. Cambia igual que la versión RS tiene el modo Sport y su diseño es el de la imagen. Los datos no están así. Pero así, en síntesis, son pocas cosas las que cambian. Los espejos abatibles eléctricamente no están en la versión LS. Ya aparecen en la versión... Parece que es la... Hasta la RS. Y, pues, en esencia, no son muy significativas las diferencias. Por tanto, yo considero que la versión que más conviene es la LS. Dado que la LT y la RS sí presentan ligeros cambios. Pero no son así en temas de desempeño, estructura. Al final de cuentas, el vehículo podría considerarse un poco inseguro. Este tema de que solo trae cuatro bolsas de aire en lugar de seis. O bueno, no un poco, mucho. No trae protección de bolsas de aire en la parte... Los asientos traseros, básicamente. Eso quiere decir. Y, por temas de precio y todo, creo que la mejor opción es pagar 381.400 pesos. Y ya tienes el motor, ya tienes la misma suspensión. En esencia, tienes el vehículo completo. Y ya, si te vas a la versión RS, estarías pagando prácticamente 60.000 pesos más. Por el modo Sport, por espejos abastibles eléctricamente, por el macocos, por algunos asistentes, por el tema de los asientos. Yo, para mi punto de vista, creo que es la versión más conveniente, la LS. Si hubiera cambios más significativos, por ejemplo, en motorización, y no únicamente le agregaran el modo Sport a la versión RS, a lo mejor pudiera decir, ah, te conviene la versión RS por mejorarse en el motor. Pero como no es el caso, creo que la versión más viable a la compra es la LS. ¡Suscríbete al canal!